Bigote a Rosette, 69 años, sigue imparable con su pasión por la moda. El humorista ha presentado su colección de ropa dibujada a mano en la gala de premio X y SH ANG a la excelencia profesional entre China y España. Allí, el chileno ha explicado que la ausencia de María Teresa Campos, 77, se debía a temas profesionales. Pero no solo habló de la presentadora y su renovada etapa en un nuevo hogar, el cantante también tuvo palabras hacia su hijo Alexis, que vuelve a envolverle en una polémica. Edmundo y María Teresa están inmersos en la mudanza a su nuevo hogar, que no está siendo nada fácil. Nos vamos a mudar, pero como esa casa es tan grande no veas las piruetas que hay que hacer para acomodar las cosas en otro lugar. Así que parece que vamos a tener que comprarnos muebles nuevos porque casi todos son grandes. El otro día metieron una cama y tuvieron que echar abajo la pared de al lado así que nada. María Teresa y Edmundo continúan su amor en un nuevo hogar. Un cambio de vida que se suma a la polémica surgida en torno a la figura de su hijo Alexis. Según publicaba esta semana la revista Corazón TV, el cómico estaría siendo «acosado» por su hijo con el único objetivo de conseguir dinero. Además, como apuntaban desde el citado medio, Alexis estaría negociando una explosiva entrevista donde no dejaría muy bien parado a su padre. «Es mi hijo y que él diga lo que quiera». La libertad de decir lo que él quiera es importantísima, comenzaba diciendo Edmundo para continuar. «Tú piensa que es un niño que no lo he criado yo, lo ha criado su padre y su madre. Y mi hijo ya tiene 40 años y desde los 3 años lo crió un papá y una mamá, entonces es súper extraño la actitud pero lo voy a perdonar toda la vida». Aún así, el novio de María Teresa Campos afirma tener la conciencia muy tranquila porque tiene «conversaciones grabadas con él y cosas que yo le he escrito y por lo tanto estoy tranquilo». Y es que, en este plan de Alexis, entraría a formar parte del nuevo casting de «supervivientes», algo que no ve mal Edmundo, «yo soy un amante de la libertad absoluta y los hijos vienen porque Dios quiere que vengan pero uno no es dueño de ello». «Si va a supervivientes pues creo que algo tendrá de mis genes» «No, le gusta ser aventurero». «Bigote a Rosette» responde a la polémica de su hijo Alexis Jaleos una defensa que terminó con este alegato, «Imagínate, es un niñito que nunca he estado con él. Yo he estado muy poquito con él. Evidentemente hay cosas que a medida que uno va hablando las cosas se van puliendo. Insisto en que él tiene que amar a su padre que lo ha criado y yo soy el padre biológico». «Tiene una mamá maravillosa y tiene suerte de tener a dos papás». Más información, María Teresa Campos y Edmundo fracasan con el disco «Sus penosos datos de venta». « movedace» «Dal pumpas de tu intel» «ikte» «Sus penosa» ¡Gracias!